Hoy desperté, comí un montón, en martes el día En mi piel, alguien por la noche me nastejó Quiero saber, si esta fue la magia de tus labios Ay, perfume de mujer, lo tengo aquí El conjuro de un tuerdo de amor, sangre a tu amor, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce maquia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconder ese dato de mi corazón Oh, no Cómo escapar, nadar leal, no importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí, voy a caigar espejo para convencer Ahora estoy en despedida Cómo llegar A prender el hechizo ideal Que junta los años con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce maquia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconder ese dedo de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce maravilla me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esto te sé dentro de mi corazón ¿Aún estás en mis sueños? ¡Oh, Dios! En donde mi corazón Ni hay, ni hay, ni hay, ni hay ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!